El pasado sábado 15 de mayo a las 18.57 salió la unidad pesada con seis bomberos a cargo del oficial Verbel a un accidente en la zona de La Hoya. Al llegar al lugar, el personal de bomberos se encontró con dos vehículos, los cuales habrían colisionado entre sí con un solo ocupante en uno de los rodados. El otro no estaba en el lugar. Rápidamente se le brindó asistencia al conductor, quien ya había salido por sus propios medios del interior. Fue trasladado al hospital por personal del SEM por precaución y se procedió al corte de suministro de los vehículos. Se liberó la calle y se finalizaron las tareas.